¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto ya sabes quién es, no, güey! ¡Las estrellas del sabor! ¡Siflaling de la cumbia! Y con esto nos vamos ¡Hasta la Unión Americana! ¡Para todos los sonidos! ¡De San Juan al chingo! ¡No que no! ¡Mamó Gabacho! ¡Vamos a bailar! ¡Mamó Gabacho! ¡Vamos a gozar! ¡Mamó Gabacho! ¡Vamos a bailar! ¡Mamó Gabacho! ¡Vamos a gozar! ¡Mamó Gabacho! ¡Mamó Gabacho! ¡Mamó Gabacho! ¡Mamó Gabacho! ¡Vamos a gozar! ¡Mamó Gabacho! ¡Vamos a bailar! ¡Mamó Gabacho! ¡Mamó Gabacho! ¡Mamó Gabacho! ¡Mamó Gabacho! ¡Mamó Gabacho! ¡Mamá 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 Gabacho! ¡Mamó Gabacho! ¡Vamos a bailar! ¡Mamó Gabacho! ¡Vamos a gozar! Esta con ella la toca vacío latino Sonido acuario y misterio latino Sonido máster lobo y sonido angelito Gustavo mexicano en el gabacho sonará Esta con ella la toca vacío latino Sonido acuario y misterio latino Sonido máster lobo y sonido angelito Gustavo mexicano en el gabacho sonará Mamo gabacho, vamos a bailar Mamo gabacho, vamos a gozar Mamo gabacho, vamos a bailar Mamo gabacho, vamos a gozar Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 baila